La última fiesta en el Boulevard Olímpico. Terminaron los Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro. Grandes espectáculos y la alegría típica del pueblo brasileño ponen fin a la gran gesta deportiva mundial. Me gustaron los Juegos Olímpicos y también los Paralímpicos. Fueron una alegría para las personas que sufren en tiempos de crisis. Y los Paralímpicos son una tierna historia de los atletas que han pasado por situaciones difíciles e incluso de prejuicios. El público se emocionó con la disputa de 23 modalidades paralímpicas en 11 días de competencias. De un total de 528 pruebas, menos de la mitad, 225, fueron en la rama femenil, mientras que 265 en la varonil y 38 mixtas. A pesar de no haber cumplido con el objetivo de estar entre los cinco mejores colocados en el medallero, el Comité Paralímpico Brasileño se muestra satisfecho con el rendimiento de sus atletas. Terminamos cayendo en las medallas totales en el recuento. A pesar de tener el mayor número de medallas, apenas estamos abajo. Pero eso es un proceso evolutivo. Y el legado no es solo físico, sino que es una posición que Brasil mejorará en los próximos Juegos Paralímpicos y Juegos Mundiales en el futuro. Terminaron los 11 días de emotivas competencias. El sueño alcanzado por algunos, mientras se avizora el reto para otros en un horizonte lejano, en Japón. Brasil cumplió su compromiso desde la apertura de los Juegos Olímpicos hasta la clausura de los Paralímpicos. Se apaga la llama en Río de Janeiro. Todo quedó en el pasado. Sin embargo, volverá la emoción en Tokio. Con información de la Oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.